Inició el torneo clausura 2018 de la Liga Femenil MX y nuestras diablas visitaron a las Águilas del América en el Estadio Azteca para disputar la jornada 1. Las escarlatas brillaron en su debut al vencer dos goles a uno a las azul cremas. Carolina Miranda abrió el marcador para Toluca al minuto 50 tras bular a la defensa y a la portera, mientras que Natalia Mauleón puso el balón en las redes para ampliar la ventaja al minuto 70. El gol de la honra de las locales estuvo a cargo de Betsy Cuevas en tiempo de compensación. La jornada 2 del torneo clausura 2018 se disputará en el Estadio Nemesio X contra Cruz Azul el próximo lunes 15 de enero a las 17 horas. ¡Te esperamos! Las categorías sub-17 y sub-20 recibieron a las chivas en la jornada 1 del torneo clausura 2018 en las instalaciones de Metepec. Señor, dame la fuerza suficiente. Entre este encuentro, no lo hacemos, no déjense de protegernos, no déjense de protegernos, para que no digamos que no vamos, no te puedo ofender. ¡Inició el gol de la gente de Toluca! Lamentablemente, la sub-17 cayó dos goles a uno ante los rojiblancos. Chivas tomó primero la ventaja en el marcador al minuto 29. Nuestro diablo Enrique Segura empató el encuentro al 38, pero al minuto 70, el rebaño hizo el segundo gol para quedarse con la victoria. Mientras que la sub-20 este tampoco corrió con suerte, tras perder 1-0 en la última jugada del partido al minuto 93. En la fecha 2, Toluca visita León, juegos que se disputarán a cabo el sábado 13 de enero en las instalaciones de la Casa Club de la Fiera. Los campeones de la Liga Premier iniciaron la campaña con el pie derecho. Toluca venció por marcador de 2-1 a los Tuzos del Pachuca en la jornada 1 del torneo de clausura 2018 de esta categoría. Alan Rodríguez marcó un doblete en los minutos 47 y 79, mientras que los Tuzos anotaron al 51 por conducto de Horacio Torres. Para la jornada 2 de la Liga Premier, Toluca visitará a Tuxtla el sábado 13 de enero en el Estadio Víctor Manuel Reina. Al medio tiempo del partido entre Toluca y Chivas, nuestros campeones de la Liga Premier de la apertura 2017 dieron la vuelta olímpica con el trofeo en el Estadio Nemesio X, en donde nuestra afición aplaudió y agradeció por este campeonato. ¡Felicidades! ¡A todos ellos! ¡Felicidades! ¡Campiables! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades Rebaró